Tu proceso de emprender es tuyo y más vale que abraces ese proceso tal como es. Supuestamente es imperfecto, pues abraza la imperfección. Supuestamente va más lento de lo que tú esperabas, abraza la lentitud. Supuestamente era, parecía más simple y es un poquito más complicado. Abraza la dificultad, pero abraza tu proceso. La mayoría de las personas que no se la pasa bien mientras escogen este camino, cuando hablamos y vamos un poquito más a fondo, nos damos cuenta que están resistiendo. Que es que yo no voy tan rápido como fulano. Que es que yo esperaba para esta fecha haber visto el resultado tal. ¿Y cómo abrazar tu camino y tu proceso de emprender? De eso hablamos en el episodio de hoy. ¡Comenzamos! Emprender por emprender, eso lo hace cualquiera. Pero emprender para crear un negocio sólido, con el que sirvas al mundo desde tu propósito y que además te permita renunciar a tu empleo y cambiar tu vida para siempre. Esa ya es otra historia. Mi nombre es Marisa y me inicié como empresaria en el año 2009, luego de trabajar por más de 12 años en el mundo corporativo y en multinacionales. Desde el 2018 he acompañado a miles de profesionales como tú en más de 15 países a crear negocios que les han permitido renunciar a sus empleos y transformar sus vidas para siempre. ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es el método que enseño para crear un negocio próspero y provocar una vida totalmente distinta? Eso y más lo vas a descubrir en esta serie especial donde revelaré todo lo que he aprendido durante estos 15 años para que tú también tengas éxito construyendo el negocio y la vida de tus sueños. Saludos y bienvenida a tu podcast favorito. Marisa por aquí te saluda. Hoy es sábado y estamos hablando de abrazar tu proceso de emprender. Generalmente los sábados en este podcast soy un poquito más informal. Cuando no tenemos series especiales, pues durante este tiempo yo hablo un poquito como de confesiones y de reflexiones sobre la vida. Te confieso cosas que a lo mejor no han sido tan fabulosas o no han sido tan maravillosas como la gente puede pensar que sí es este proceso o que sí es la vida de una persona que tiene negocio. Y hoy honrando un poquito esa informalidad y honrando la importancia de honrar tu proceso, quiero que hablemos más que como una mentora y una persona que está aprendiendo, quiero que hablemos como amigas o como amigos, que hablemos así como dicen en buen boricua al calzón quitado. El proceso de emprender es, o sea, cuando hablo del proceso de emprender un negocio, ¿verdad? Porque emprender significa iniciar cualquier proyecto, pero me refiero en este caso a lo que tiene que ver con el proceso de comenzar un negocio. Este es un proceso, como te explico, a partes iguales emocionante, de un poquito de miedo, de un poquito de incertidumbre, un poquito de todo. Es como un Frankenstein. No hay tal cosa, no es un proceso lineal, no hay tal cosa como un proceso en línea recta desde la A hasta la Z, nada que ver. No solo eso, es un proceso que tiene como su propio ADN y se nutre de lo que tú traes. a la mesa. Por eso es bien injusto hacer comparaciones del tipo, aquí nosotros le decimos, estás comparando chinas con botellas. China refiriéndose como a naranjas. Estás comprando naranjas con botellas. Es como que estás comparando dos cosas que no tienen comparación. No puedes comparar uvas con peras ni naranjas con guineos o bananas porque son cosas distintas. Tú no puedes decir, ah, me pasó tal cosa con mi gato, por lo tanto el perro lo va a hacer también. No, será mamífero, será cuadrúpedo, pero tienen naturalezas distintas. Cuando tú escoges este camino, tú llegas a la mesa, al negocio, al mercado, llegas con un pack, tu camino comienza con un paquete, lo que se llama un skillset, dicen los gringos, un set de destrezas, un kit, como decir, tu mochila llega con un kit. Puede que sea el kit de primeros auxilios o sea el kit de supervivencia o sea el kit de, no sé, de la suma de tu destreza. Generalmente esas destrezas incluyen destrezas técnicas, destrezas que tienen que ver con a lo mejor tu profesión o con algo que has ejercido o realizado a lo largo de tu vida. No tiene que ser necesariamente algo que estudiaste, pero sí una destreza. Por ejemplo, si tú vas a emprender en el mundo de los alimentos y la comida y tú has sido, a lo mejor nunca estudiaste para ser chef, pero le has dedicado tu vida a cocinar y a lo mejor tú quieres enseñar recetas criollas de tu país, autóctonas de tu país, pues no tienes que ser un chef certificado ni tener un restaurante con estrellas Michelin para poder hablar de cocina criolla de tu país, pero ciertamente estás trayendo a la mesa un set de destrezas y de experiencias culinarias que las heredaste de tu mamá o de tu abuela o de la tradición o del barrio. Así que las destrezas que te componen hoy como la persona que viene a aportarle algo al mundo o al mercado no tienen que ser como que todo el tiempo tienes que pensar que son destrezas para las que estudié o para las que estoy certificada o estoy acreditada. A veces tu exposición a un tema, la experiencia trabajándolo, te habilita para hablar. Incluso hay temas de los que tú no sabes nada y justamente lo que vas a compartir es tu proceso de aprender del tema. Así que el tema está en que tú entiendas que el punto de partida de cada quien es diferente si Marisa le da con emprender en comida, que yo le recomendaría que no lo haga porque no es un área fuerte de su vida en ningún aspecto. Si yo quisiera hacer un blog de cocina o vender algún programa o materiales o mercancías relacionadas a la cocina, para mí sería bien cuesta arriba porque no es un área que yo tenga mucha experiencia y tampoco tengo una virtud ni un talento ahí y tengo casi nada de experiencia. Así que para yo poder crear algo, no es que sea imposible, pero voy a tener que pasar un trayecto en educarme y aprender y entender para entonces cuando quizá me sienta lista ofrecer algo. Y esta es una de las razones por las que recomiendo siempre que comiences un negocio partiendo de algo que ya tú sabes, no algo en lo que te tienes que entrenar para ver si en el futuro emprendes. Ahora bien, le tienes que meter al saco tus destrezas profesionales, tus destrezas académicas. A lo mejor tú crees que no, pero el hecho de que sabes hablar o de que sabes cantar o de que sabes comunicarte muy bien o de que sabes escribir correctamente o de que sabes usar Excel o tienes una habilidad para hacer PowerPoint o presentaciones o a lo mejor tienes un talento nato desde pequeña, dibuja o pintas. Tú no sabes cómo todas esas destrezas influyen en que se prepare el paquete completo de lo que tú le vas a ofrecer al mundo. Y también es de maduros y maduras reconocer que no lo sabes todo. No lo sabes todo, así que habrá cosas como espacios en blanco donde habrá la oportunidad de que aprendas cosas nuevas y habrá la oportunidad de que a lo mejor no las aprendas, pero contrates a alguien que ya la sepa y pueda hacer eso por ti. Porque lo otro que quiero destacar es que no porque se comience el camino solo, el camino de emprender se comience a solas, significa que lo vamos a caminar a solas para siempre. Nada que ver. El proceso de emprender, sin embargo, como empecé diciendo, es totalmente individual. Es tu proceso. No te digo esto para que ahora te ensimismes, te encierres en ti misma o en ti mismo y pienses, ah, estoy haciendo esto mal, que se fastidie. Lo seguiré haciendo mal porque es que el proceso de emprender es individual, dijo Marisa. Ah, sí, me resbalé. No sé hacer tal cosa, que se fastidie. Lo seguiré haciendo mal porque es que el proceso es individual y yo no me tengo que comparar con nadie. Cuidadito ahí. No pongas palabras donde yo no las he dicho. No llegas a conclusiones que se pueden incluso alejar de lo que estoy trayendo. Estoy trayendo otro punto. Mi punto justamente es que si vas a mirar para el lado, mira para agarrar ideas, inspirarte, aprender, incluso para darte cuenta de que a lo mejor lo que tú no te atreves a hacer por vergüenza o por temor o por pensar que haces ridículo, otro lo hace y no le da vergüenza o otro lo hace con tu vergüenza o con tu miedo. Y tú a lo mejor pensando que como me pasó a mí al principio cuando estaba comenzando hablar por aquí en el podcast, yo pensaba que lo que yo le tenía que decir al mundo sobre cómo empezar un negocio o cómo hacer esta transición de empleada a dueña de negocio era un tema aburrido, que a quién le iba a interesar ese tema y fue gracias a que yo escuché a otras personas hablando de emprendimiento y escuché que era una conversación normalizada y que además era una conversación normalizada y con demanda que yo me atreví y qué bueno que puse mi voz afuera porque el feedback que yo he tenido desde que yo empecé a compartir mi contenido a través de podcast y a través de redes sociales, el feedback que me han dado siempre ha sido consistente como que wow, qué bueno que hay alguien hablando de esto, qué bueno que hay alguien hablándolo desde esta perspectiva específicamente y qué bueno que hay alguien hablándolo en español y que hay alguien hablándolo con este sentido o con esta sensibilidad o con esta perspectiva. No soy la única hablando de emprendimiento, hay cientos, cuidados y miles de mentores enseñando negocios en español y estoy segura de que y no es un tema de ego, lo puedes decir tú misma también, nadie enseña emprendimiento como lo enseña Marisa ni como lo enseña María ni como lo enseña Pepita ni como lo enseña Pedro, nadie lo enseña igual porque todos traemos un skill set distinto. Yo vengo a este espacio a enseñar emprendimiento desde una experiencia empresarial, hay gente que enseña emprendimiento desde una experiencia profesional, hay gente que enseña emprendimiento desde un libro que se leyó o desde un taller que tomó o desde no sé lo que otro le enseñó, hay uno mejor que otro, eso no me toca a mí juzgarlo, pero si yo me fuera a comparar con que ay Marisa tú vas muy rápido con esto porque mira fulanita lleva 10 años en esto y no he hecho ni la mitad de lo que tú has hecho o al revés, Marisa vas muy lento porque tú llevas vas para 6 años en este proceso y fulano de tal en 4 años, en 3 años, en 2 mira todo lo que ha hecho, ajá y me alegro sinceramente que el otro vaya rápido y me alegra que vaya a una velocidad habla distinto que yo, tiene resultados y experiencias distintas que yo, pasiones distintas que yo, ambiciones y aspiraciones distintas a las mías, no por eso yo voy a pensar que la forma que yo lo estoy haciendo es mejor o es peor pero estoy honrando que mi proceso es individual y yo abrazo mi proceso. Hay cosas que yo te puedo, ¿verdad? y me voy a poner de ejemplo no porque yo sea el mejor ejemplo sino porque me puedo asegurar de que te hablo de alguien que sabes quién es me pongo de ejemplo pero quítame a mí de ejemplo y ponga otra persona que te venga a la mente. Hay personas que por ejemplo digamos que hay cosas que yo pudiera hacer si quisiera acciones que pudiera tomar proyectos a los que le he dicho que no pero que si yo quisiera le pudiera decir que sí e intencionalmente no los he querido emprender porque me alejan de mi misión de vida me alejan de mi misión vamos no de vida la personal la misión de vida es con la que sirves al mundo la personal es la que la que tienes para tu vida y yo tengo en mediano y corto y largo plazo me visualizo en la vida de cierta manera me visualizo viviendo de cierta manera teniendo cierto estilo de vida comiendo de cierta forma moviéndome haciendo ejercicio practicando yoga tomando agua haciendo trabajo espiritual me visualizo a mí en la vida como quiero que sean mis días y procuro me puedo equivocar claro pero procuro que en la medida que el tiempo pasa yo escojo proyectos iniciativas y no sé actividades que me acerquen o que yo entienda que me acerquen a la vida que quiero tener yo he tenido en mis manos oportunidades de proyectos muy ambiciosos que alguien pudiera decir ay es que Marisa no es tan ambiciosa si yo llego a tener la oportunidad que ella tiene la plataforma que tiene y esto que le presentaron se lo hubiera arrancado de las manos claro porque tu proceso es distinto al mío y en mi caso no es un tema al revés yo puedo ser excesivamente ambiciosa para unas cosas que la gente promedio piensa que no son importantes y siento cero o muy poco interés en otras cosas que la mayoría de la gente piensa que deberían ser ambiciones para mí y no la son hay cosas que para mí no son negociables y hay cosas que yo he sabido escoger no hacer simplemente porque no quiero si representa ejemplo si representa más trabajo si representa añadirle más a mi plato cuando yo estoy sacándole del plato si representa meterme en un periodo de ejemplo en un periodo de este año dedicarle tres meses a un proyecto en un periodo en el que yo tenía previsto descansar yo no voy a decir que sí porque es una oportunidad de mucho dinero si no la puedo hacer después que yo termine mi periodo de descanso o el año que viene y lo tengo que decidir hoy pues mi respuesta va a ser no y me voy a sentir bien con eso aunque yo sepa que dejé pasar una oportunidad ahora bien también es importante identificar cuando es intuición y cuando es miedo porque a veces también tenemos que ser honestas y reconocer que a veces le dices no a oportunidades no porque no sean tu ambición no porque no estén alineadas con tu vida de hecho están muy alineadas con tu vida es que tienes miedo y hay que aprender a identificar cuando es miedo de cuando es intuición y yo he tenido proyectos que he rechazado por falta de alineamiento con mi visión de vida falta falta de alineamiento con la energía del proyecto o de la persona que está y no es miedo yo quiero hacer el proyecto pero no con fulana yo quiero hablar de esto pero no en este espacio y a veces me agradezco haber sido lo suficiente juiciosa para hacerle caso a mi intuición a lo que me dice la tripa y ha habido veces que después que miro para atrás digo yo juraba que eso era intuición y no era más que miedo casi siempre cuando tú estás en una decisión guiada por la intuición se siente en paz se siente bien no hay pensamientos del tipo y si yo hubiera y si que hubiera pasado si no no lo hay y no es que te los estás negando es que simplemente sabes que tomaste la decisión correcta cuando la intuición aflora se siente expansiva se siente calmada se siente sabia cuando es miedo tú sientes que la decisión es forzada es con las muelas de atrás no estás segura si lo estás dejando ir es todo lo opuesto es contracción la intuición se expande la contracción la el miedo te contrae la intuición te expande la el miedo te contrae así ahora lo dije bien entonces tu proceso es tuyo y a la vez porque es tuyo te toca a ti ser honesta contigo y por eso yo hablo tanto del juego interno y del juego externo si tú no eres capaz de descifrar qué está moviendo tus decisiones las decisiones te van a explotar en la cara no vas a tomar las decisiones correctas todo el tiempo te tienes que equivocar y ojalá te equivoques pronto y te equivoques mucho para que atravieses ese charco lo antes posible el problema es que tú no te quieres equivocar tú quieres ser misis perfectita o mister perfectito a lo largo de todo el proceso le tienes miedo a los papelones le tienes miedo a que alguien opine o deje de opinar by the way recibí por ahí un mensajito de alguien que escucha el podcast que me dijo que me escucharon hablar sobre algún story que hice que hablé de que en mis comienzos yo sentía vergüenza de hablar o sea de emprender por esta línea del emprendimiento por lo que era mi carrera anterior y me pidieron Marisa habla más de eso yo soy una profesional que estoy sintiendo vergüenza de emprender en esto o en aquello otro la persona que me escribió tomé nota voy a preparar un episodio probablemente en esta semana sobre este tema ok cierro el paréntesis habiendo dicho eso no estoy diciendo que no te compares estoy diciendo que no tienes comparación estoy diciendo que tu proceso tu proceso es tuyo pero no seas tan infantil y tan ignorante que pienses mi proceso es mío así que no tengo que aprender de nadie si tu proceso es tuyo es individual y también tienes que aprender de los demás tu proceso es tuyo es individual y también te toca aprender destrezas que no tienes hoy tu proceso es tuyo es individual y cuando veas que algo no está funcionando ten la madurez de decir justamente como mi proceso es mío yo decido parar aquí recoger esto y ponerle cierre porque no está dando resultados y me voy a coger un break de dos días o de una semana regreso el lunes con una nueva conversación o regreso el lunes a reflexionar sobre esta situación ves el proceso es tuyo y más que todo esta parte quizá a muchas personas le haga sentido a otras no el proceso te está enseñando algo y casi nunca tiene que ver con el negocio en sí tiene que ver con tu proceso interior tu proceso espiritual tú le das al mundo en forma de negocio o en forma de productos lo que tú eres la esencia de quien está siendo no es como que se me ocurrió esta idea brutal la tiré y cayó para no le estás dando al mundo algo que parte de la premisa de quien está siendo tu skill set tu skill pack de tu paquete de destrezas que incluye tus creencias que incluye tus complejos que incluye tus miedos que incluye tu no sé todos tus talentos tus virtudes tus pasiones todo eso está en el austerizer está puesto en la mezcla de lo que vas a sacar en forma de producto en forma de servicio en forma de contenido y si tú no abrazas tu proceso y estás en guerra con tu propio proceso le vas a aterar al mercado los restos de tu proceso no los frutos de tu proceso es muy distinto es muy distinto tirarle una fruta fresca al mercado algo jugoso rico sabroso que los muertos en guerra de tu proceso y de tu batalla interior y hay gente que no se da cuenta y después se preguntan ¿por qué será que el mercado no entiende lo que yo quiero sacar? es que por más que yo le doy vuelta el mercado no me entiende no 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 nadie es más inteligente que tu mercado apunta el dado no hay nadie y no hay nada más inteligente que el mercado y si el mercado te está dando un feedback de que lo que le estás presentando no conecta amiga que estás esperando que estás pretendiendo no saber que estás pretendiendo no ver o no te entiende o lo que le estás mandando no es coherente con quien tú eres le quieres hablar de blanco cuando tú eres negro le quieres hablar de amarillo cuando tú eres rojo y tú a veces batallas con eso sin darte cuenta por eso este proceso es tan por eso habemos tan poquitos haciéndolo hay mucha gente haciendo ruido diciendo que hace diciendo que va a hacer pero habemos poquitos que seguimos y no nos quitamos porque si fuera fácil todo el mundo lo haría si no hubiera que esforzarse y dar la milla extra todo el mundo lo estaría haciendo y esto no es para que ahora agarres el látigo y te dejes encima y digas no soy buena no sirvo para esto yo me quité no probablemente te hacía falta escuchar este episodio para entender que si tú cuelgas los guantes en el proceso no es en los guantes de tu emprendimiento que estás colgando los guantes es en un proceso de vida de algo que no aceptas mientras lo sigas resistiendo te va a seguir reventando en la cara no te lo digo yo la vida es así lo que resiste persiste lo que no quieres atender aquí te va a explotar por allá de otra forma en forma de conflicto en tus relaciones en forma de conflicto en tus pensamientos en forma de conflicto en tu trabajo en forma porque es como como si la vida te dijera bueno aquí vienes te toca manejar esto y tú le picheas y dices no eso no fue para mí y la vida te dice bueno por aquí tienes una salida no eso no fue para mí y tú mientras le sigas pichando lo sigues resistiendo va a salir por algún lado la vida va a tomar la forma y el camino que la vida tenga que tomar y se va a abrir camino y se va a abrir paso por donde se tenga que abrir paso ¿me sigue? así que voy cerrando esta reflexión no trato de enseñarte un método ni una fórmula ni una solución concreta a un problema sino chocar cabeza y compartirte lo que pienso sobre la importancia de abrazar tu proceso y entender que no hay dos personas iguales no hay dos ideas iguales incluso el mismo producto se le puede ocurrir a dos personas diferentes y el producto se llame distinto luzca distinto se llame parecido pero el sabor sea diferente por eso Pepsi no es como Coca-Cola ¿verdad? por eso Sprite no es como Seven Up por eso qué sé yo la mueblería de la esquina no es igual que Ikea o sea son tantas variables que hacen que un concepto de negocio agarre una identidad una forma y no otra y viceversa que tú a veces te duermes en los laureles pensando cosas superficiales y la respuesta está quizá en algo que no estás mirando quizá en algo que pretendes no saber quizá en algo que estás resistiendo a lo mejor es algo que se cae de la mata todo el mundo lo ve menos tú así que abraza tu proceso y entiende que no siempre va a salir de la primera está bien fracasar dos o tres productos necesita fracasar dos o tres productos para que el producto correcto salga necesita fracasar dos o tres ideas para que en la próxima idea despunte mientras resistes va a persistir mientras no cedes el viento lo va a partir ok así que con esto cierro deseándote un lindo fin de semana gracias por escucharme y si esta reflexión ha movido algo dentro de ti sácalo un pantallazo súbelo a tus historias en instagram taggeame como aroba renuncia feliz aprovecho para recordarte que estamos a 21 días creo de el entrenamiento no 21 días no como 15 16 días algo así del taller empieza tu negocio online en las notas del episodio está el enlace empieza tu negocio online.com mi último taller del 2024 sobre creación de negocio si tienes la intención de emprender con un negocio o si ya emprendiste y algo no te está dando el resultado que tú quieres o vamos se está moviendo pero quieres como reestructurarlo o estar segura que estás emprendiendo por donde es o que te estás organizando de la forma correcta este taller es para ti si tienes una práctica privada eres mentora eres coach ofreces servicios profesionales y quieres darle forma darle formalidad a tu proyecto definitivamente este taller es para ti en las notas del episodio está el enlace empieza tu negocio online.com con esto me despido por hoy y hasta la próxima bye bye y hasta la próxima Gracias.